Ya esta grabando Pues aqui andamos raza, aqui andamos en putiza Andamos por contrato Vamos a ver este arbolito Esta ramita vamos a dejar en una Esta Dejamos esta Miren señores como tiramos la fruta Aquí en Estados Unidos miren Para que quieras llamarla Pura calidad Aqui andamos por contrato señores Como le pagan el arbolito Estan pagando a dolar A dolar cada arbolito Y cuanto se hace al dia o a que horas Pues aqui paramos a la una de la tarde Por ahi como 120, 130 arboles A esta hora Sin agarrar Sin agarrar lonche Sin agarrar lonche y luego no Desavinamos en la mañana y ahi hasta Hasta la tarde Orale Asi es la vida aqui en Estados Unidos señores Tiene un chingo de aguate Como dijo aquel no es como lo cuentan No 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 Nada de eso Aqui no estan colgados los dolares Si pues aqui andamos chavalones En el desaje del durazno Tenemos que ir rapido por el comien Es contrato No tenemos que seleccionar frutas La mas buena Aquí el que se quedo se quedo Como dos uno por Por ramita Hay Miren uno Uno dos Depende del Del largo que este Por que Porque si tiene mucho no aguanta su peso Se quiebra O no es asi La rama Leo como esta Estos son tiernitos Estos arboles Miren Aqui tiene uno Entre menos Tenga mas Mas grande Crece la fruta Mira ahi traemos la escalera Airen Andamos en el desaje del durazno Aaaaaah Aaaaah Ahi esta el otro compañero Esguerra Que tambien Ando acelerado Cuantos años tienes Guerra? Como? Cuantos años tienes? 56 56 años? Y todavia andas en friega aqui no? pregúntale al chato el chato me conocí en un tiempo cuando usted cayó para Napa yo lo estoy haciendo en la coerrilla se me enojaba cuando me tocaba que se vea el tractor mira, andamos en las uvas ahí está en la coerrilla y ya 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 está en la coerrilla vaya en las máquinas anda un señor con nosotros tiene 76 años acá arriba nomás ocupa que se quede una, una, una ocupa una como si tiene dos se va para abajo y se puede quedar la mata, la rama nomás ocupa una así es señores andamos en Aldesaige por contrato y ya a dólar la mata a dólar esta mata ahí está ardema porque está un poco más pesadito pero vamos a ver las demás y pues aquí anda y guerra era ¿qué tal guerra? ¿cómo andamos? muy bien aquí andamos el viejo más veloz de la cuadrilla con 56 años miren cómo tiene de fruta y nomás le vamos a dejar uno, dos uno, dos es para pura selección a ver si crece porque no, de todos modos esta fruta es para el jugo oh, es para el jugo sí, es para el jugo ah, entonces no casi no ocupa selección lo estamos despejando para que no se quiebre o para para que no se quiebre la rama cuando crezca la fruta orale este es este para el jugo y pues aquí andamos ganando los puros dólares que dólares a ver que rápido ramita por ramita para que no no se quede eres una máquina una pinche eres una máquina sexual dijéraste el viejo cachondo que ya se murió quién lo chuyo el gordo oye viejo cachondo eres una máquina sexual no, pues todavía no se muere el gordo no, no se muere no pues ya ni pedo ya lo mataron antes de que se muera ahí anda guerra ahí anda el izquierda el viejo más veloz de la cuadrilla ya tiene sus 56 años y ni un chaval de pinches 20 años no lo pudo alcanzar ni ayer ni hoy menos yo menos yo lo pudo alcanzar y vamos al par hoy Pablo ni viene para acá ¿no? ¿quién? no, no, no sé güey que va a venir ¿quién? vino hace rato pero hace fe ¿pablo? no, 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 no no, 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 no Echale al chato Pues ya vamos a chingarnos un trago de agua Son 7 ¿Lo corto? ¿Cuánto? 7 7, 20 Chavalones Así nomás Así nomás Vamos a ver aquí al viejón A ver como que nos dé unas clasesitas A ver Isguerra ¿Qué pasa? Usted que tiene muchos años de experiencia A ver ¿De a cuánto le va dejando? De a uno nomás dos Por esa cosa Saludazo ¿Para dónde Guerra? Saludazo ¿Para dónde? Saludazo ¿Para Michoacán? ¿Para Michoacán? Sí Allá también hace aire Allá también hay agua Miren cómo tiene Y cuánto va a quedar Y al paso Llegó mal al paso Casi le quitó todo Saludazo ¡No se queda Al pas ¿Cuál es loimb time Lo corto ¿Cuál es lo irresponsable ��客 Eade Acal Tros B Cela ¿A Nacho Saludazo